Estamos con Javier Sola Sánchez, alumno del curso intensivo MIR Asturias, que se prepara para dicha prueba. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento de que llegue ya el día de hacer el examen y con ánimo, con ganas. Lo primero, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí después de tanto trabajo y tanto esfuerzo. Enhorabuena, que ya es un paso muy grande. Gracias. Javier, ¿por qué elegiste el curso intensivo MIR Asturias para tu preparación al examen MIR? Pues en mi caso quizá fueron una serie de factores lo que influyó. Por una parte, me habían hablado muy bien del curso, tenía conocidos que ya se habían preparado aquí para hacer el MIR y la verdad es que tuvieron muy buena experiencia, con buenos resultados y me dijeron que la academia era buena. Y por otra parte, en mi caso al menos, mi situación personal, para mí yo prefería hacer un cambio para empezar a estudiar el MIR, salir de mi ciudad, de mi entorno, para empezar de cero en otra ciudad con una mentalidad de venir aquí para opositar, para estudiar, para hacer el MIR. Y para mí eso personalmente me ayuda mucho para cambiar mi objetivo y empezar de manera concentrada desde el principio. Tú has realizado el curso MIR Plus de 17 meses, el curso de máximo rendimiento. ¿Te ha sido útil poder haber comenzado en septiembre tu preparación? Sí, la verdad es que, cierto es que yo me apunté desde septiembre, pero no le saqué todo el rendimiento que quise, porque yo en mi último año de facultad lo pasé de Erasmus, por lo tanto no estuve tan concentrado como hubiera querido. Pero la verdad es que en las asignaturas que seguí lo que el curso me iba diciendo, los exámenes, ir viendo un poco cómo iban, la verdad es que luego lo he notado mucho a la hora de empezar el MIR intensivo aquí en junio. Se nota mucho y yo lo recomendaría a todo el mundo que de verdad si tienen unas horas o un tiempo para ir adelantando el trabajo, luego se nota mucho. ¿Cuál crees que es la herramienta más distintiva del curso intensivo en Minasturias? Bueno, sin duda como distintivo de este curso yo diría el apoyo que tienes a lo largo de toda la preparación. Es mucho tiempo juntos, hay clase todos los días, por lo tanto estás en contacto con tus compañeros día tras día, te van diciendo la evolución del curso, la tuya, la de los demás. Entonces ese seguimiento muy personalizado yo creo que es lo que hace distintivo este curso. ¿Y la que más te ha apoyado a ti en tu estudio? A mí quizás la página web con todas las herramientas que tiene de RPMIR, de rentabilidad, es la que quizás más me ha gustado. Era la pregunta de ahora, ¿no? ¿Qué opinas de las herramientas de la página web, las app del alumno, en fin, todo eso? La verdad es que me parecen muy, muy completas, me parece de lo mejor de este curso porque tiene ayuda muchísimo, tienes unas partes de preguntas, de rentabilidad, de conceptos que tienes que mejorar, cómo cambiar la técnica test que me parece muy, muy buenos, que son para mí, han sido lo más importante, al menos a la hora de estudiar o de incluso ciertos temas que tú crees que dominas bien pero no dominas tan bien o a viceversa, temas que no son rentables y que no hace falta que te estudies mejor y que tú puedes creer que sí. Gracias a la página y a las herramientas de rentabilidad y demás, creo que es muy personalizado y que te ayuda mucho a enfocar el trabajo. ¿Eres consciente a estas alturas del curso de las miles de horas de estudio y de las miles de preguntas que ha realizado hasta llegar aquí? Sí, no, quiero decir, soy consciente si lo piensas en retrospectivo, la verdad es que llevamos aquí ocho meses ya y claro, todos los días son ciento y pico preguntas o doscientas, son muchas y la verdad es que si lo miras hacia atrás puede parecer hasta cansado, pero en el día a día no eres tan consciente, como cada día tienes un trabajo que hacer, ese día lo haces, lo acabas, si lo acabas bien, si no lo acabas tampoco hay un problema, sigues y al día siguiente es otro día más, que vuelves a hacer trabajo cada día, por lo tanto no es tan cansado a la hora de la verdad. ¿Qué es lo más importante que te llevas de tu paso por el curso? Por el curso, la satisfacción de un trabajo bien hecho, la satisfacción de que he hecho todo lo que he podido, de que he estado ahí estudiando día a día, haciendo los exámenes, los simulacros, por lo tanto es una sensación de satisfacción, de que me he preparado bien, de que he hecho de tranquilidad también, de cara al examen y nada más, de satisfacción realmente. Bueno Javier, y finalmente, ¿qué consejo o reflexión darías a los compañeros que comienzan una nueva etapa como la que tú has pasado? Les aconsejaría que desde el principio se lo tomen muy en serio, que trabajen desde el primer día, porque todo lo que vas haciendo se va acumulando y eso te evita el tener que trabajar después, y sobre todo algo que creo que habría que incidir más y que a mucha gente le cuesta más adaptarse, creo que es desde el primer día adaptarse al estudio tipo MIR, que nada tiene que ver con la carrera, es imposible memorizar todos los libros, es muchísimo temario cada día, entonces adaptarse a estudiar a lo que es rentable para el MIR, a responder preguntas, que es de verdad lo que importa. Entonces les aconsejaría que desde el primer día vengan con mentalidad de abierta, de cambio, de adaptarse. Pues muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con los demás y te deseamos mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias.